Todos los días tengo que leer un poquito de la Biblia y no me aburriré. Todos los días los deberes vamos a hacer, en altura y sabiduría vamos a crecer. Pequeños sabios vamos a ser, esforzados en el saber. Pequeños entendidos en el bien, sabios y aprendices vamos a ser. Hola pequeños sabios, bienvenidos a otro programa más. Hoy vamos a hablar sobre Lot. Lidia, ¿qué harías si tu ciudad quedara destruida? Muy fácil, irme a otra, ¿por qué me preguntas eso? Porque estoy leyendo la historia de Lot y de cómo tuvo que salir corriendo de Sodoma y Gomorra. Es una buena historia, aunque un poco triste si te paras a pensar en su mujer. Por eso te he preguntado que qué harías tú si te tuvieses que ir de tu ciudad. Yo sé que me costaría porque tengo muchos familiares y amigos ahí, pero si me pasara lo de Lot me iría pitando de ahí. Yo también saldría corriendo de ahí, pero menos mal que Lot sacó rápidamente de su familia. Espera, no cuentes más, vamos a preguntar a nuestros sabios a ver qué saben ellos. Buena idea. Hola Joana y Lidia, en el día de hoy vamos a hablar sobre Lot, vamos a preguntar a los pequeños sabios. ¿Sabes quién fue Lot? ¿Un personaje bíblico? No. Pues... no sé, no me acuerdo. Eh, no. No. Eh, un personaje de la Biblia. No lo sé. No. Era el sobrino de Abraham. Fue el sobrino de Abraham. No sé. No. No. ¿Un personaje bíblico? No. 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 Eh, ¿sabes cómo se llamaba el sitio en que vivía con su familia? Eh, no. 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 Tampoco. Sodoma y Gomorra. No. Sodoma y Gomorra. No. No. No sé. No lo sé. No. No. Sodoma y Gomorra. No. ¿Por qué tuvieron que huir? Porque le perseguían a las personas. Porque iba a ser destruida por Dios. Por su pecado. ¿Por qué Dios se lo dijo? No lo sé. Mmm... no lo sé. No lo he leído. No. Porque quemaron la ciudad. Para que no les cogiera la tormenta. Porque iba a haber... porque iba a haber mucha guerra y... no podían estar ahí porque podía morir. Porque lo iban a destruir. No lo sé. Pequeños sabios vamos a ser. Bueno, la cosa anda un poco verde. Sí. No conocen mucho a Lot. Pues, ¿qué te parece si se lo vamos contando? Perfecto. Me parece una buena idea. Pero antes de seguir, vamos a dar paso a una canción. Vamos todos a cantar. Los dos ángeles llegaron a Sodoma y encontraron a Lot, el sobrino de Abraham, sentado a la puerta de la ciudad. Pues estaría cansado o aburrido de vivir con gente tan mala. A lo mejor estaba tomando el sol, quién sabe. Lot, nada más ver a los extranjeros, fue a su encuentro. ¡Qué aburrido estoy de esta ciudad, Sodoma y Gomorra! ¡Cuánta maldad! ¡Dios, por favor, pon solución! ¡Ayúdanos, Señor, en esta situación! ¡Veo a lo lejos! ¡Dos extranjeros! ¡Estarán fatigados! ¡Estarán cansados! ¡No les invitaré a mi casa a descansar! ¡No les invitaré a mi casa a reposar! ¡Os lo ruego venir! ¡Venid a descansar! ¡En mi casa hay lugar! ¡Comida y mucho pan! ¡Muy amable, buen caballero! ¡En vuestro hogar podemos descansar! ¡Muy amable, buen caballero! ¡En vuestro hogar podemos reposar! ¡Prepáratelo para la noticia! ¡Que estos dos ángeles te van a dar! ¡Prepáratelo para la noticia! ¡Que estos dos ángeles te van a dar! ¡Prepáratelo para la noticia! ¡Que estos dos ángeles te van a dar! ¡Prepáratelo para la noticia! ¡Que estos dos ángeles te van a dar! ¡Prepáratelo para la noticia! ¡Que estos dos ángeles te van a dar! ¡Prepáratelo para la noticia! ¡Que estos dos ángeles te van a dar! ¡Prepáratelo para la noticia! ¡Que estos dos ángeles te van a dar! ¡Prepáratelo para la noticia! ¡Que estos dos ángeles te van a dar! ¡Prepáratelo para la noticia! ¡Que estos dos ángeles te van a dar! ¡Prepáratelo para la noticia! ¡Que estos a descansar. En mi casa hay lugar, comida y mucho pan. Muy amable buen caballero, en vuestro hogar podemos descansar. Muy amable buen caballero, en vuestro hogar podemos reposar. Prepáratelo para la noticia que estos dos ángeles te van a dar. ¡Vamos! ¡Vamos a mi casa a descansar! ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tal por nuestros mayores? Seguro que ellos lo saben muy bien. Vale, vamos a ver. Lo que opinan los mayores. ¿Cómo llegó Lot a Sodoma y Gomorra? Lot era pariente de Abraham y ellos, en ese llamado que Dios le dio a Abraham de salir de su casa y de su parentela, él se unió en esa salida buscando la tierra prometida que Dios había dado a Abraham y él le siguió en ese peregrinar. El problema es que el crecimiento social y humano que Dios les dio, pues tanto de sus ganados como de sus familias, como de aquellas personas que les acompañaban, acabó trayendo ciertos problemas porque la tierra se les hacía de alguna manera pequeña. Por lo tanto, Abraham le pidió a Lot que escogiera un lado al que dirigirse y entonces Abraham iría al sitio contrario del que Lot eligiera. Cuando Lot levantó sus ojos en aquellas llanuras, vio lugares más hermosos, más codiciables, por lo tanto los escogió y Abraham fue al sitio contrario. El problema es que Lot fue poniendo tienda sobre tienda, tienda sobre tienda, extendiendo sus dominios, lo que Dios le daba, hasta que llegó a las puertas de Sodoma y Gomorra y acabó mezclado con aquella nación pecadora. ¿Por qué Dios castigó a Sodoma y Gomorra? ¿Por qué Dios castigó a Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra fue castigada esencialmente por el pecado que había en aquella nación. Era una nación que no temía a Dios y que vivían en un pecado continuo. De tal manera que al final la maldad de aquella nación subió a los ojos de Dios y Dios es bueno, pero él no puede soportar el pecado de la humanidad. Por lo tanto, después de muchas advertencias y de muchos momentos de advertencia para aquella nación, al final vino de alguna manera la ira, la corrección de Dios para aquella nación. Esencialmente porque era una nación que pecaba de una forma muy exagerada delante de Dios y al final vino de parte de Dios la ira para aquella nación. ¿Ves? Ya sabemos más sobre la vida de este personaje. Y nuestros pequeños sabios también, por si acaso les pregunta a alguien ya saben algo más. Quiero saber más sobre el ot. Qué guay sería que se te presenten ángeles en tu casa. Sí, mientras que no sea que te digan que tienes que echar a correr porque tu ciudad se va a quemar. Cuéntame un cuento. ¡Hola! ¡Viva Minis! ¿Cómo están? Aquí estamos otra vez los... ¡Viva! ¡Voces! 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 ¡Mini Voces! Sí, Mini Lady Voz. A veces somos tan mini-minis que nuestro auto es un Mini Cooper, yo creo, ¿verdad? ¡Ay, sí! ¡Qué padrísimo sería! Oye, ¿qué crees, Mini Voz? Fíjate que el otro día mi mamá me dijo que sacara el bote de la basura y que lo tirara en el tamboso, en tal botote grandotote que está ahí en la esquina de la casa. ¿Y qué crees? Pues sí lo saqué. Pero nomás lo saqué a ella, a la cuerita de la casa, para que ella no se diera cuenta y para que no estorbara en la casa. Mini, Mini, Mini Lady Voz, quiero decirte una cosa. Obediencia a medias es desobediencia. ¡No, la! Sí, sí, la. Mira, Mini, Mini. Obediencia a medias es desobediencia. Es como cuando... ¡Pero sí quería hacerlo! ¡Casi, casi! ¡Casi obedecí! ¡Mala, aquí tiene la vida! Entonces eso es desobediencia, porque obediencia significa obediencia total. No hacer nada más lo que nosotros queramos, sino que obedezcamos a nuestras autoridades. Y Dios ha puesto autoridades como nuestros padres, los pastores, autoridades en el gobierno, presidente, para que nosotros podamos obedecer. Así que, si desobedecemos a medias, entonces es desobediencia. Si el gobierno nos dice, no tires el papel a la calle, nosotros lo tiramos, estamos obedeciendo a medias. O sea, que si yo me paso medio alto y me quedo en el camellón, ¿qué está mal? ¿No hice medio bien las cosas? No, y la hiciste muy mal, porque si te quedaste en el camellón, esto está peor. O sea, no llegué hasta el cuadrado, pero medio obedecido. Bueno, yo también lo veo así, Mini Lady Boss, de que, por ejemplo, el pastor te dice, por favor, ¿nos pueden ayudar a servir? Y entonces la gente a veces dice, bueno, sí, ayudamos, pero lo hacemos de mala actitud, con coraje. Y eso, a veces, nuestros papás también hablan mal y dicen cosas malas luego en la mesa. Y dicen, bueno, yo nada más voy a obedecer parte de lo que dijo en la plática, en la conferencia, el pastor, y lo otro lo voy a obedecer. Eso es desobediencia, porque Dios quiere que obedezcamos totalmente. Entonces, obediencias que nosotros son a nuestro gusto y parciales son desobediencias. Claro, y más si nos ponemos a pensar que si Dios nos dice, tienes que hacer esto, o así, o asado, y no hacemos completamente lo que Dios dice, pues entonces sí estamos en un grave problema, porque no estamos obedeciendo a medias, estamos desobedeciendo completamente. Jesús hizo un caso, Mini Lady Boss, y dijo que eran dos hermanos, y a uno de ellos le dijo, sí señor, yo voy a ir y lo voy a hacer, pero no fue. Y el otro dijo, no voy a ir, pero sí fue. Entonces, el segundo fue el que obedeció en cierta manera, aunque su actitud haya sido al principio mala. Entonces, creo que los mini bosses, en un avivamiento, necesitamos obedecer, y necesitamos obedecer a nuestras autoridades, y no podemos hacer una obediencia parcial, porque eso es desobediencia. Y luego de ahí, pues ya ves, viene rebelión, y viene una serie de consecuencias, así que en nuestra casa tenemos que nosotros obedecer, tenemos que obedecer en la iglesia, tenemos que obedecer en el gobierno. Bueno, ¿por qué? Porque Dios nos dice que así lo debemos de hacer. Y aparte, Dios nos dice que en la obediencia hay bendición, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Sí, porque... O sea, debe ser a nuestro Señor en todo lo que nos dice, y eso nos va a traer una bendición total. ¿Cómo ves? Sí, porque dice en Hechos, en la Palabra de Dios, que el Espíritu Santo es dado a los que obedecen. O sea, no a los desobedientes, o a los obedientes parciales, sino que dice que les es dado a los obedientes. Entonces yo quiero tener al Espíritu Santo, y tú también, ¿verdad, mini skid, mini avivas? ¿Verdad que no se quieren quedar sin el Espíritu Santo? Claro que no, entonces vamos a... ¡Obedecer! En cada programa aprendemos un montón sobre los personajes de la Biblia. Sí, como lo que le pasó a la mujer de Lot. Vamos a ver si los sabios saben lo que le pasó. Lo que opinan los más pequeños. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot por desobedecer? Que se convirtió... que se convirtiera en sal. Porque estaba a punto de entrar en un terremoto. Se murió. Se convirtió en estatua de sal. Que se convirtió en sal. Sí, que se convirtió en piedra. No lo sé. Pues que miró atrás y se quedó como piedra. Se convirtió en sal. Tampoco lo sé. Que se convirtió en piedra. No. Que se convirtió en sal porque miró atrás porque se le cayó algo. Sí, se quedó en piedra. Que Dios le habrá castigado. Si te pasara a ti eso, ¿crees que serías capaz de no mirar atrás? Sí. No. Nunca vería atrás. No. Sí. No. No miraría atrás nunca. No. Pues no. No sé. Sí. No. No sé. Puede y puede que no. Obedeces siempre a Dios. ¿Obedeces siempre a Dios? Sí. ¿Por qué? Pues cuando me manda algo, pues yo lo tengo que hacer. Porque hay veces que hago travesuras. Algunas veces. Porque algunas veces me porto mal y algunas veces bien. Sí. Porque él siempre me está ayudando y es como un amigo para mí. Algunas veces. Algunas veces si me dice algo le obedezco. Sí. Porque él quiere la tierra y porque me creó a mí, creo a todos. Algunas veces. Porque algunas veces, pues me enfado y hago caso. Sí. Porque quiero ser salvo. Sí. Porque él es nuestro rey. Sí. Porque si no le obedezco me pasarán cosas malas y si le obedezco no me pasará nada malo. A veces. Porque a veces me porto bien y a veces no tanto. Sí. Porque siempre cuando oro, él siempre me manda cosas. Algunas veces. Porque algunas veces me porto mal. Sí. Porque sé que le tengo que obedecer porque él es rey y como pan en sus mandamientos tengo que obedecerle a todos. Joana y Lidia, hasta aquí el personaje de hoy. Yo me despido y nos vemos en otro programa. Adiós. Bueno, no sé tú, pero yo quiero saber el final de la historia. Y yo también, así que vamos a preguntar a nuestros mayores. ¿Por qué la mujer de Lot desobedece? Dice que la palabra que el Señor envió, de alguna manera Abraham está orando, diciéndole a Dios que por qué va a destruir esa nación si les daría de alguna manera alguna oportunidad de arrepentimiento. Y Abraham comienza a orar en varias ocasiones, diciéndole que si hubiera un cierto número de personas justas en aquella nación, por amor a Abraham y por su súplica y su oración, no los destruiría. Pero ¿cuál es el resultado de aquella súplica de Abraham delante de Dios? Que era una nación completamente corrompida y una nación en la que no había ninguna persona justa que fuera digna para ser salvada. Por lo tanto, al final, Dios acaba destruyendo, derramando, pues de alguna manera, la ira sobre aquella nación y destruyéndola de forma completa. ¿Por qué Dios destruye Sodoma y Gomorra? La mujer de Lot dice la palabra de Dios que se convirtió en una estatua de sal cuando miró para atrás. Solamente la familia de Lot, por amor a Abraham y por ser parientes directos de Abraham, Dios le concedió que fueran avisados para que salieran de Sodoma y Gomorra antes de que la nación fuera destruida. Dice que ellos salieron huyendo de aquel lugar, pero aunque la mujer de Lot salía de aquel lugar, aquel lugar no había salido de su corazón. Por lo tanto, miró para atrás pensando que quizás pudiera todavía regresar y poder seguir viviendo en aquel mundo, en aquel ambiente de pecado. Por lo tanto, al desobedecer, dice la palabra, que ella se convirtió en una estatua de sal por desobedecer y precisamente porque Sodoma y Gomorra y aquella forma de vida no habían salido de su corazón. Ella salía de aquel lugar, pero aquel lugar seguía estando en su corazón y aquello fue la consecuencia de que ella acabara siendo una estatua de sal. ¡Vamos todos a cantar! Lot y su familia se alejaron de la ciudad. ¡Oh, qué cansancio! Sin detenerse ni un momento. Como en los maratones. O en la clase de gimnasia. Sí, y cuando Lot y su familia estaban ya lejos, Dios destruyó Sodoma y Gomorra. ¡Hala! ¡Se destruyeron! ¡Qué pasada! Corred, corred, corred sin descansar. Hijos, no paréis, hijos, no miréis atrás. Dios nos ha guardado de esta ciudad. Hay que obedecerle. No miréis atrás. Y mis cosas, todos mis vestidos, mis plantas, mis telas, todo perdido. Mis amigas, mis vecinas, las echaré de menos. ¿Qué pasará por ahí detrás? ¿Qué pasará por ahí detrás? ¿Qué pasará por ahí detrás? Miraré, miraré solo una vez. Miraré, miraré solo una vez. Mujer, mujer, qué curiosa eres. Dios nos dijo, no miréis atrás. Mujer, mujer, qué curiosa eres. Te has convertido, mírate, en estatua de sal. Es mejor obedecer, es mejor obedecer. Aunque tengas curiosidad, aunque tengas curiosidad. Es mejor obedecer, es mejor obedecer. Y si no seas estatua de sal. Ay, mujer, qué te ha pasado, te has convertido. ¿En qué te has convertido? ¿En una estatua de sal? Ay, mujer, es mejor obedecer. Mira lo que te ha ocurrido. No puede ser, mi mujer, qué le ha pasado. Hay que ver. Es mejor obedecer. Es mejor obedecer, es mejor obedecer. Aunque tengas curiosidad, aunque tengas curiosidad. Es mejor obedecer, es mejor obedecer. Y si no, y si no, serás estatua de sal. Hay que ver, mi mujer. Está claro que lo mejor es obedecer, si no, mira lo que le pasa a la mujer de Lot. Uf, convertirte en una estatua de sal, madre mía, qué mal rollo. No parece muy agradable, la verdad. Yo no quiero probarlo, gracias. Vamos a dar paso al baile. Baila con nosotros. Y esa es la manera de despertar la fe en el alma de la persona. Hay una palabra pequeñita, pequeñita, muy importante para ti, para mí. Hay una palabra pequeñita, pequeñita, muy importante para ti, para mí. Es la mano que toma, que toma, que toma las promesas de Dios, de Dios, de Dios. Sí, sí, esas promesas mi andón. Es la mano que toma, que toma, que toma las promesas de Dios, de Dios, de Dios. Sí, 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 esas promesas mi andón. Y si quieres agradar a Dios, con fe lo puedes lograr. Despierta la fe en tu alma Si quieres agradar a Dios Concelo puedes lograr Oyendo su palabra y su voz Tiene fe, tiene fe Esa palabra es la fe, es la fe Tiene fe, tiene fe Esa palabra es la fe, es la fe Es la mano que toma, que toma, que toma Las promesas de Dios, de Dios, de Dios Sí, sí, esas promesas, mi andón Es la mano que toma, que toma, que toma Las promesas de Dios, de Dios, de Dios Sí, sí, esas promesas, mi andón Tiene fe, tiene fe Esa palabra es la fe, es la fe Tiene fe, tiene fe Esa palabra es la fe, es la fe Esa es la mano que toma, que toma, que toma Las promesas de Dios, de Dios, de Dios Sí, sí, esas promesas, mi andón Esa es la mano que toma, que toma, que toma Las promesas de Dios, de Dios, de Dios Sí, sí, esas promesas, mi andón Sí, sí, esas promesas, mi andón Hay que despedirse, Joana. Pero en el próximo programa aprenderemos mucho más. Adiós. Todos los días tengo que leer un poquito de la Biblia y no me aburriré. Todos los días los deberes vamos a hacer en altura y sabiduría vamos a crecer. Pequeños, sabios, vamos a ser esforzados en el saber. Pequeños, entendidos en el bien, sabios, atendices, vamos a ser.